Vamos a ver entonces. Pero seguro lo que le estoy diciendo, en 15 minutos se decoró. Cuanto envase de vidrio haya en casa, usted me hace el favor de ir a buscarlo y ya nos ponemos a trabajar. Aquí yo traje unas botellas muy pequeñas que yo tenía guardadas y a mí me parecían divinas. Usted guarde todos los envases que consiga, no los tire, los lava bien, los guarda. Y si quiere hacer un regalito o un portabelas o algo que sea rápido, lo puede hacer enseguida. ¿Qué vamos a necesitar? Básicamente, mire qué poquito, la cavitral del color que vayamos a hacer, la flor, el que tenga y queda bárbaro. Y un pincel redondo como este y ya está. Ahora, usted observe, vamos a colocar la pintura en el pincel, sostengo derecho el envase y vamos a hacer unas lavanditas. Miren con qué poquito resolvemos este trabajo. Son gotitas, muy poca pintura. No le pongan mucha pintura porque va a chorrear. Sobre todo tiene que quedarnos el trabajo siempre derecho, ¿sí? No lo vamos a girar ni nada por el estilo porque la laca vitral resbala. Entonces, tenemos que tenerla de esta manera como para que no nos chorree la pintura. Es importante eso que le estoy explicando. Si usted cumple esta parte, suficiente queda bárbaro. Voy a limpiar el pincel en un papel absorbente, retiro la pintura. Y voy a tocar la pintura verde un poquito, nada más, muy, muy suave. Y hago el cabito de esta lavanda. Por supuesto que también le vamos a hacer unas hojitas. Igual, igual que la planta de lavanda. Una hojita por acá y otra ramita por acá. De esta manera. Y ya está. Así vamos a decorar todo lo que querramos. Vamos a hacer distintas flores en cada uno de nuestros envases. Y si quiere hacer más, vamos a colocarle más cantidad al envase. Esto lo vamos a dejar de esta manera. Lo voy a sostener con la pintura. Y así lo deja un par de horas y ya está seco. Y ya mismo, vamos, le colocamos un poquito de agua y unas ramas de lavanda. ¿Por qué no? Un moñito y ya está. Y nada más. Súper fácil. Así que no puede dejar de... Gracias. Gracias.